En Ecomedios AM1020, Diplomacia, Política y Economía, la actualidad nacional e internacional con la conducción de Horacio Dabur. En estos días, los argentinos nos unimos para darle valor a lo esencial. Esencial, sobre todas las cosas, es la salud. Esencial es que planeemos la curva. Esencial es que nos quedemos en casa. Esencial es que tomemos distancia. Esencial es que no nos falte lo esencial. Esencial es el trabajo de los que nos cuidan cuando tenemos algo. Y el trabajo de los que están ahí cuando no tenemos nada. Esencial es el trabajo de los que te llevan. Esencial es el trabajo de los que te traen. Esencial es también ponernos a pensar en los que hoy no trabajan. Esencial es entender que el trabajo de él, de ella, de ellos, corre un grave riesgo. Que los trabajos de todos sobrevivan a esta pandemia también es esencial. Esencial es que defendamos cada fuente de trabajo. Esencial son las pequeñas, medianas y grandes empresas. Esencial es que valoremos y estemos orgullosos de quienes arriesgan e invierten para generar puestos de trabajo. Esencial es tener cada vez más empresas argentinas. Unidos, cuidemos el trabajo. Sumate. Escribí tu propuesta en las redes. Esencial es esencial. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar barra coronavirus o chatea con la ciudad al 115050-0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. En la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, invertimos en educación. Acompañamos el crecimiento de pymes, grandes empresas y el desarrollo internacional. Comercio y Servicio Argentino para Crecer. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Una nueva salida al aire de diplomacia política y economía. Estamos en AM1220 Cadena Eco. Para vernos y escucharnos, Ecomedio.com. Para comunicarse con nosotros, 4325-1220. Y como siempre, el email, elfarodelsur.com.ar. Y si el WhatsApp, 154-192-8377. Bueno, realmente, siempre comenzamos analizando la situación actual con esta pandemia que nos tiene a todos preocupados, ¿cierto? Porque realmente todo lo que está ocurriendo es una incógnita. Y ahora, lamentablemente, parece que hubiera una lucha interna entre Cava y la provincia de Buenos Aires. Básicamente el conurbano. Lamentablemente, siempre juegan los temas políticos. Ya todos están vislumbrando qué va a pasar en las próximas elecciones el año próximo. Entonces, realmente, ese no es el camino. El camino es que sigamos trabajando en equipo. Lo digo con sentido común. Yo no soy médico. Porque hasta ahora, dentro de todo, venía todo bajo control. Ahora es donde realmente hay que tomar decisiones firmes, fuertes. Y realmente, el gobernador o el presidente tiene que hacer una observación muy fuerte, muy fuerte, al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Porque realmente, un hombre que debe llevar a la población tranquilidad, gordura, hace declaraciones que realmente irritan. Y seguramente esto es de algún plan, porque nada se hace al azar. Acá hay ideólogos para todo. No cabe ninguna duda. Entonces, no se puede discriminar una zona o la otra. Ahora, todos sabemos que los barrios carenciados existen, por supuesto, en mayor cantidad, en la provincia de Buenos Aires. Donde es una incógnita, realmente, la cantidad de personas que están con este virus, la cantidad de testeos que se realicen. Porque si uno empieza a analizar la cantidad de estos barrios carenciados, según dicen, en la provincia de Buenos Aires, hay más de 1.800. Entonces, me parece a mí que el ministro de Salud, primero debe cuidar su casa, su hogar, tomar decisiones claras, y luego después trabajar en equipo con el vecino. El vecino, somos nosotros los porteños, a través del Ministerio de Salud. Porque aquí todo se politiza. Lo que ha ocurrido en este barrio, ¿cierto?, del barrio 31. Uno no puede ser futurologo de cuántas personas pueden tener este virus o cuánto van a fallecer. Entonces, ya hay una marcha, realmente, pidiendo la cabeza del jefe de gobierno, realmente, por lo que está ocurriendo. O por lo que ocurrió, o lo que va a ocurrir. Yo pienso que tenemos que tener cordura en todo este temario, porque esta semana se va a tomar una determinación muy importante. Si sigue esta cuarentena flexible o se vuelve hacia atrás. Y volver hacia atrás trae problemas económicos bastante complejos. O sea que realmente el Estado puede fijar las normas, pero nosotros, como ciudadanos, somos los que debemos determinar y cuidar y cumplir con esas normas. El tema es bastante complejo, no cabe ninguna duda. Esperemos que nuestro Presidente realmente sea objetivo en las decisiones que tome. Y que no realmente, en estos momentos tan difíciles para todos. ¿Correcto? Tenga una línea bastante coherente. Pues para él hoy, lo más importante, y para todos nosotros, es cómo va a venir la negociación con los bonistas. Yo pienso que tiene que poner toda su sapienza para que realmente esto llegue a un feliz término. Con cifras coherentes, cumplibles, para que realmente la República Argentina no vuelva a caer en default, porque esto nos trae aparejado temas muy graves. Y todos sabemos que en esa situación huyen los inversionistas. Y si en la República Argentina no hay inversionistas, es difícil que crezcamos. Porque realmente para poner en marcha nuevamente la maquinaria de las exportaciones, necesitamos realmente empezar a tener las materias primas, que muchas vienen de otros países, tener la maquinaria, incrementar el consumo. Por eso después vamos a desarrollar el tema, ¿cierto? ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro mal argentino? Seguramente tenemos un invitado que nos va a ilustrar realmente sobre el temario de cómo nosotros podemos, a través de la pesca, que se está beneficiando a otros países, a través de las exportaciones, del agro nuestro. Y realmente terminar con las chicanas, ¿cierto? Si es de Boca o es de River. Porque la situación del país es una sola, buscar soluciones. Recibí varios whatsapps para que dijese algo sobre el temario de los jubilados. Nosotros hace años que hablamos de los adultos mayores, de los jubilados. Y esto va dirigido a todos los gobiernos, ¿eh? No solamente a la actual o a la anterior. Veníamos sugiriendo que en el directorio, tanto de ANSES como de PAMI, haya jubilados que realmente puedan hacer aportes. Y lamentablemente no lo realizan. Porque sabemos todos y en todos los gobiernos que conducir el ANSES, conducir el PAMI, tienen cajas fabulosas. Y eso directamente, el que tiene el poder es el que decide. Es el que está por el bien o por el mal. Pero yo pienso que tenemos que terminar con este temario. Pensar realmente en los jubilados, pensar en los adultos mayores. Porque realmente uno empieza a analizar la cantidad de planes, la cantidad de ayudas que hay en la República Argentina. Nadie los puede medir. Y mi pregunta es, ahora en el próximo aumento, que hay una diferencia en dinero, para lo de la clase, digamos, más baja, de 541 pesos, ¿cierto? Porque se le va a otorgar el 6.1, 6.2. Y de acuerdo a la ley en vigencia, que realmente cuando se implementó parecía los últimos días de Pompeya, ¿cierto? Se derrumbaba todo en el Congreso. Ese era del 10.9. Yo pienso que ellos tienen que ser coherentes. Que por esa diferencia de 541 pesos, donde lamentablemente no haber control en las compras, ¿cierto? En las compras alimenticias que se dan para esa tarjeta de ayuda alimenticia. Me parece a mí que algún iluminado debería decir, muchachos, porque automáticamente los cuidamos a nuestros queridos viejos. Claro, lo que ocurre es que ellos están por el bien y el mal, y esto me refiero a todos los gobiernos, no es al actual solamente. Entonces me parece que tenemos que ser coherentes. Realmente uno empieza a analizar cómo se realizan los presupuestos, cómo se distribuye, cuántas personas lo están recibiendo y no lo merecen, porque están en otra situación. Y acá siempre hablamos de los temas políticos. O sos de Boca o sos de River. Entonces me parece que eso hay que terminarlo definitivamente. O realmente que surja algo nuevo, una tercera posición, con ideas nuevas, que no tengan compromisos. Que realmente esta situación me parece que es muy, muy compleja. Esperemos que se ilumine. Pero si realmente están dando tantas tarjetas alimenticias, correcto, independientemente que ahora no le entregan los bolsos, que le entregaron 1.600 pesos, todo es positivo. Es positivo esa ayuda que se le dio en enero y febrero. Pero hay que mirar el futuro. Realmente, hoy, el poder adquisitivo del jubilado realmente da mucha tristeza. Tenemos una comunicación. ¿Hola? Hola, buenas tardes, Horacio. Carlos Trabulzi, ¿cómo está? Ah, buenas tardes, doctor. Realmente queremos entrevistarlo hoy por varios temas, ¿cierto? Entonces, usted es un estudioso de lo que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, esa nota muy importante, ¿cierto? que dice usted sobre nuestro mal argentino. En principio, quiero preguntarle cómo está viendo el tema de la pandemia en la ciudad de Buenos Aires, bajo su óptica, ¿no? Bueno, yo creo que en la ciudad de Buenos Aires tenemos dos escenarios distintos. Un escenario de lo que es los vecinos en general y un escenario en particular de lo que son los centros geriátricos y los barrios populosos. En lo que son los vecinos en general, el contagio prácticamente es nulo, es muy bajo, y se va proyectando el contagio fuerte en lo que son los barrios populosos y en los centros geriátricos. Los centros geriátricos tienen una razón lógica, se mantienen todos los abuelos en cuarentena, pero el personal técnico, el personal profesional entra y sale. Claro. Y lamentablemente esos protocolos no se aplicaron hasta no advertir que eran los que transmitían el virus. Pero bueno, en muchos casos fue tarde, en otros llegaron a tiempo. trabajan muy bien la mayoría de los geriátricos y dan una atención muy buena, pero están todos de alguna manera aprendiendo porque esto es algo que antes no se había visto. Entonces, en los geriátricos está esta situación que muchos han podido implementar protocolos y trabajan con sus empleados por tandas, por lo tanto dejan 15 días una tanda de empleados conviviendo con los abuelos y después entra la otra tanda haciendo cuarentena otros 15 días con los abuelos. No todos los geriátricos lo pueden hacer porque no todos tienen la cantidad de personal suficiente para ello, pero la mayoría de los geriátricos lo están haciendo y por otro lado la totalidad están siendo supervisadas por el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Lo importante... Ahora... Sí, perdón. Lo importante es que todos los geriátricos estén correctamente habilitados, ¿cierto? Eso es fundamental, que los controles estén realizados. Me parece que esa es la partida, ¿no? La mayoría de los geriátricos están debidamente habilitados en la Ciudad de Buenos Aires. Estoy hablando a partir del año 2017 se intensificó el control y la supervisión sobre los geriátricos e inclusive tienen obligatoriedad de capacitación mínimo 20 días al año de todo su personal. Es decir, que hay una actualización permanente en su interrelación con los pacientes que están alojados en los geriátricos. Sí, sí. Hay control importante en la Ciudad de Buenos Aires a partir del 2017. Así que en ese aspecto creo que estamos bastante bien. Pero bueno, esto es un virus que circula y cuando entra un geriátrico es como estar dentro del zoológico. Lo han dicho muchos. Uno empieza a cazar dentro del zoológico. Sí, sí. Entonces, es muy difícil que alguien se escape del virus, ¿no? Ahora, es muy difícil también para la familia cuando tiene que llevar a una persona a un geriátrico elegirlo, las condiciones, ¿cierto? Por eso hablaba que estén todos habilitados. Después viene el servicio, los valores, la hotelería, ¿correcto? Pero la clave es lo que dijo usted recién. Me refiero al personal que entra y sale, ¿no? Porque esa es la clave. Eso es lo más grave que no se había previsto. No se habían dado cuenta que el personal por más de traer todos los elementos de protección si se vaba el virus en sí mismo en algún momento alguien se iba a contagiar. Y ese fue el grave problema que hubo al comienzo, ¿no? Y cómo está habiendo en los barrios populosos, ¿cierto? Y en el tema de los barrios populosos ahí es un fenómeno muy difícil por cuanto muchos viven en hacinamiento y mantener la cuarentena en un lugar donde uno está hacinado es prácticamente imposible. Por lo tanto se había visto que la necesidad era de realizar un aislamiento comunitario cercar de alguna manera el barrio en su totalidad o por sectores. Pero esto tampoco la gente asume la responsabilidad y no cumplen adecuadamente el aislamiento. Esa es la clave. Y hay que agregar otras cosas más. En todos los barrios populosos encontramos mucha militancia política y esa militancia política es brazo ejecutor de relatos y de política de muchos personajes políticos de la República Argentina. fundamentalmente a nivel nacional y esa gente evade sistemáticamente la cuarentena para llevar adelante su tarea militante que es la que le permite tomar protagonismo dentro del barrio siendo la herramienta de bajada de asistencia a las personas y en su relación con los funcionarios. esto genera que muchos dirigentes se hayan contagiado hablo de dirigentes barriales territoriales se hayan contagiado y algunos lamentablemente hayan muerto porque han evadido sistemáticamente la cuarentena no se han cuidado porque han minimizado lo que significa una enfermedad y más teniendo patologías de base porque los que han fallecido han tenido antecedentes de otras enfermedades que siguen padeciendo con lo cual el COVID-19 vino a empeorar ese cuadro general de salud y por eso terminaron falleciendo porque es gente aguerrida acostumbrada a la militancia y no le presta atención cuando tienen síntomas que no son tan complicados en su salud un pequeño resfío un dolor de espalda o tos o dolor de cabeza y cuando si le quieren dar importancia esa es tarde ahora lo que ocurre es que estos dos fallecimientos van a tener aparejado otro tema político ¿cierto? automáticamente y bueno realmente es que realmente es gente militante y gente que siempre alguien va a querer explotar la muerte lamentablemente de una persona y eso es lo que nosotros como ciudadanos debemos repudiar totalmente que no se usen las muertes para hacer política porque por ejemplo en el barrio 31 hasta hace muy poquitito tiempo lo llamábamos la villa 31 y hoy le podemos decir barrio 31 porque se le ha devuelto gran parte de la dignidad a las personas que viven allí adentro asfaltando calles colocando luz colocando identificación en las puertas de las casas para que tengan identidad que le ha instalado el ministerio de educación de la ciudad dentro del barrio 31 se ha hecho un complejo habitacional importante tiene red de agua y red cloacal falta tiene problemas con la distribución de agua es cierta pero el gobierno le ha colocado camiones cisternas donde tienen abastecimiento permanente de agua no es que carecen de la posibilidad de tener agua en fin no están viviendo en recoleta en la zona top están viviendo en un barrio populoso pero están extremadamente mejor de lo que estaban hace muy poquito tiempo atrás cuando se los llamaba la villa 31 y lo mismo está pasando en otros lugares populosos de la ciudad donde se ha hecho mucho y falta hacer muchísimo y con respecto a la asistencia y cuidado de salud se le está dando una atención prioritaria pero vuelvo a repetir es muy difícil cuando hay hacinamiento de personas que cuando el virus ingresa uno lo pueda detener inmediatamente porque una persona que camina asintomáticamente teniendo el virus 24 horas tuvo contacto seguramente con no menos de 100 200 personas dentro de un barrio populoso es correcto doctor lo que esta semana mejor dicho esta semana anterior usted ha escrito una nota muy importante con el título visión estratégica cierto una argentina que mire al mar cierto ayer yo estuve leyendo por otro lado cierto realmente lo que está ocurriendo en el mar argentino y por qué no nos ilustra realmente el contenido de la nota cierto en realidad en realidad el tema yo estoy muy apasionado con el tema ya hace varias décadas ya en el año 1991 empecé a escribir sobre este tema y lo que particularmente digo es que nosotros tenemos que tener una visión estratégica mirando al mar de generar una industria integradora en nuestro país una industria integradora que significa incorporar lo que culturalmente tenemos los argentinos que es el campo incorporar el mar nosotros nacemos vivimos y morimos mirando al campo siempre el campo es la salvación argentina para todo aspecto y no miramos al mar cuando el mar es fuente de recursos estratégicos incalculables pensemos que en el mar nosotros podemos encontrar petróleo y gas tenemos energía oceánica tenemos pesca tenemos acuicultura tenemos minerales tenemos alga y micro alga pero también podemos desarrollar la industria naval mercante la industria naval de seguridad la industria aeronáutica de logística pero aparte todo lo que es la logística portuaria industrial empresarial comercial y urbana de lo que significa la instalación de pequeñas poblaciones sobre los más de 5.000 kilómetros de costa que tenemos para generar mano de obra concretamente si nosotros vemos estimaciones técnicas gente que ha trabajado que hay en el país determinan que tenemos un potencial económico de todos los sectores que pueden estar involucrados en el mar para los próximos 20 años si realmente tuviéramos la voluntad política la decisión política de empezar a trabajar con esto de unos 250.000 millones de dólares de valor agregado aproximadamente con una capacidad laboral mínima directa de unos 200.000 puestos de trabajo esto en un escenario absolutamente conservador ahora si nosotros mostramos algo realmente superador de esta posición conservadora que realmente decidimos prestarle una atención importante al mar sin afectar todo lo que implica el desarrollo y los recursos económicos territoriales del campo de la agricultura la ganadería la minería etcétera etcétera simplemente teniendo un fuerte impulso hacia el mar nosotros podríamos llegar a tener aproximadamente unos cuatro billones billones de dólares acumulados en 20 años en la argentina dando mano de obra directa a un millón de personas aproximadamente para lograr eso tendríamos que tener dirigentes que piensen en política de estado a largo plazo y ver realmente que todo lo que se está diciendo lo puedan poner sobre un papel y gobierno tras gobierno ir detrás de ese objetivo o sea correctamente ese es el punto ayer ayer anotaba dos cosas sobre el mar Argentina dicen que exporta dos mil millones por año de peces correcto que realmente me sorprendió porque supera a la exportación de carne hoy 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 el mar hoy el mar sin explotarlo adecuadamente aporta al producto bruto interno el 1,5% aproximadamente bueno los chinos y se está y perdón Horacio y se está trabajando a partir del año dos mil catorce eh salió el proyecto Pampa Azul que es un proyecto que empezaron la Universidad Nacional Tecnológica la Universidad de la Patagonia Juan Bosco con otras universidades y el Ministerio de Ciencia y Tecnología el CONICET etcétera que empezaron a trabajar en la investigación en la innovación productiva en todo lo que son los recursos marítimos y están proyectando ese 1,5% poder elevarlo al 15% y recién al año siguiente el 29 de julio del 2015 se dictó la ley 27.167 que es la que de alguna manera aglutina toda esa materia gris argentina para encolumnarla en el desarrollo investigativo e innovativo productivo pero no hay pero no hay no hay lo que no hay en este momento es una agencia nacional de recursos estratégicos marítimos que permita llevar a la práctica el desarrollo ejecutivo de todo esto porque una cosa es investigar y transferir conocimiento y otra cosa es tomar la decisión política para llevar adelante como política de estado la explotación sustentable y sostenida en el tiempo de nuestras aguas no, por supuesto mire yo el otro día analizaba ¿no? tenemos realmente la titularidad de las 200 millas ¿verdad? correcto y nos están llevando ¿cierto? realmente hay que decirlo muy claro el 50% de las exportaciones o sea que perdemos más de mil millones por año de pesquero básicamente o más o más y ¿saben cuántos buques tenemos para controlar todo ese territorio? nos llega a 5 entonces me parece que aquí hay que rever muchos temas ¿correcto? por eso hablo de política de estado porque en este momento es tan difícil hay que generar recursos y los recursos reales y concretos es con la exportación no cabe ningún Horacio Horacio nosotros estamos exportando apenas el 10% de lo que puede dar en recursos pesqueros y pícolas nuestro mar se calcula que un buen desarrollo de la explotación sustentable de nuestro mar y océano nos puede llegar a dar unos 20 mil millones de dólares anuales de exportación fíjese todas las cifras que estamos hablando y tenemos que determinar el día viernes si entramos en default o no y si el valor de esos bonos es a 40 a 41 ayer estaba en el mercado 41 y yo pienso que definitivamente la Argentina no debe entrar en default para que seamos un país creíble que realmente los compromisos que tomamos los cumplimos para que realmente después haya una política exterior fuerte ¿cierto? y cuando digo fuerte tenemos más de 200 países en el mundo donde hoy con la pandemia tenemos unas posibilidades de crecimiento tremendo yo lo veo de ese ángulo ¿correcto? y usted como dirigente activo ¿correcto? automáticamente debe realmente transmitirlo cuando tiene la oportunidad porque usted es un hombre realmente con una trayectoria política bajo la democracia cristiana entonces me parece que llegó el momento que los buenos argentinos empecemos a tomar posición porque los silencios son tremendos y realmente pareciera que los dirigentes no están a la altura de la circunstancia doctor no lo que pasa yo comparto lo que dicen el default creo que debe ser la la posibilidad no querida por nadie y y la no la no deseada ni aceptada por el gobierno hoy están dadas las condiciones en el mundo porque la situación económica le pegó a todo el mundo para no entrar en default y encontrar formas beneficiosas para que la argentina pueda superar esta crisis de su deuda externa creo que dialogando se van a encontrar las soluciones seguramente va a haber una postergación en los pagos lo que pasa que la argentina lo que necesita es fundamentalmente generar en forma creativa formas de nuevos desarrollos que permitan ingresos de divisa y desarrollo interno de nuestra gente a través de mano de obra tenemos tenemos más de 5 millones de desocupados en la en la república argentina y es difícil generar mano de obra para esa gente si solamente pensamos en un país que brinda servicios hoy tenemos que el campo da divisa pero no da tanto a mano de obra como daba hace 40 años atrás hoy el campo está muy tecnificado y la mano de obra en el campo cada vez es menor por lo tanto hay que tenemos que tener un país industrial ¿cierto? crear trabajo invertir exportar ahí tenemos los mismos pensamientos le comento algo realmente ahora que usted siempre está realmente cuando queremos sacarlo al aire siempre en muchas reuniones ahora que realmente estamos todos cumpliendo con la pandemia con la cuarentena flexible ¿cierto? ya automáticamente lo vamos a volver a llamar para desarrollar algunos temas realmente a ver si los dirigentes actuales escuchando pueden modificar algunos de los objetivos de nuestra patria ¿qué le parece? no, no me parece me parece excelente y le comento que a partir de de esta nota de opinión que he publicado ya me han llamado algunos dirigentes políticos que hoy están en actividad están en gestión pública consultándome y mostrando interés ojalá que no sea una mera intención sino que se termine cristalizando materializando en una convocatoria para realmente llevar adelante lo que los argentinos necesitamos vamos a dialogar sobre este tema vamos a desarrollarlo inclusive si es posible a través de otros dirigentes que realmente simplemente doctor me parece excelente le agradezco mucho y nos mantenemos en contacto un fuerte abrazo y a cuidarse muchas gracias estuvimos entrevistando doctor Carlos Trabulsi realmente una trayectoria y esa nota que ha escrito sinceramente me pareció muy interesante porque a veces uno se identifica con muchos temas y otros realmente son maquillaje vamos un corte y continuamos vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina prepada 0800-227-2583 sssalud.gov.ar rnmp 1336 lo que te cuento ahora es mucho más que divertido y mucho más que interesante ¿sabes por qué? porque juguetes rasti me acaba de contar Daniel Dimare lanzó un ciclo de webinars para comerciantes minoristas y los dos primeros van a ser junto a Mercado Libre mirá que linda combinación que hay ahí la idea es capacitar a los comerciantes en una webinar sobre las claves básicas para empezar a vender online y hacer crecer los negocios e ingresos y difusión el primero va a ser este miércoles 20 de mayo de 10 y media a 11 y media y te puedes inscribir en rasti vende más en la página web a ver estos webinars son libres y gratuitos con inscripción previa por supuesto y cuenta con el apoyo del portal sectorial juguetes y negocios y negocios y negocios.com a ver un dato más que importante es que los participantes de esta webinar van a disponer de todas las fotos digitales y base de datos de descripciones de los juguetes rasti bimbi blocky armatron bueno y otras marcas que pueden utilizarse juguetes rasti también se ayerna a estos cambios y le da una mano a sus comerciantes para que puedan vender un poquito mejor si no la tienen clara desde el mundo online gracias por quedarte en casa gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca Argentina Unida Argentina Presidencia no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros youtube.com barra ecomedios 1220 en estos días los argentinos nos unimos para darle valor a lo esencial esencial sobre todas las cosas es la salud esencial es que planemos la curva esencial es que nos quedemos en casa esencial es que tomemos distancia difícil no ir a abrazarnos esencial es que no nos falte lo esencial esencial es el trabajo de los que nos cuidan cuando tenemos algo y el trabajo de los que están ahí cuando no tenemos nada esencial es el trabajo de los que te llevan esencial es el trabajo de los que te traen esencial es también ponernos a pensar en los que hoy no trabajan esencial es entender que el trabajo de él de ella de ellos corre un grave riesgo que los trabajos de todos sobrevivan a esta pandemia también es esencial esencial es que defendamos cada fuente de trabajo esencial son las pequeñas medianas y grandes empresas esencial es que valoremos y estemos orgullosos de quienes arriesgan e invierten para generar puestos de trabajo esencial es tener cada vez más empresas argentinas unidos cuidemos el trabajo sumate escribí tu propuesta en las redes es esencial cámara argentina de comercio y servicios cuarentena responsable si tenés que salir que sólo sea porque es necesario informate en buenosaires.gov.ar barra coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147 cuidarte es cuidarnos buenos aires ciudad en la cámara argentina de comercio y servicios invertimos en educación acompañamos el crecimiento de pymes grandes empresas y el desarrollo internacional comercio y servicio argentino para crecer cámara argentina de comercio y servicios continuamos en diplomacia política y economía estamos en AM1020 cadena eco para vernos y escucharnos en comedio.com seguimos transmitiendo de nuestro hogar realmente esperemos que esto termine rápidamente por supuesto estamos todos realmente muy preocupados en principio por la decisión que se va a tomar este fin de semana si seguimos adelante si retrocedemos es un tema para analizar profundamente lo positivo y realmente realmente nuestro Rotary Club de Parque de los Patricios sigue con su campaña de ayudar a los hospitales con todos los elementos que ellos necesitan ¿cierto? en este tema camisolines barbijos para dos hospitales muy importantes como el Piñeiro y el Hospital Pena realmente queremos agradecerle esta iniciativa que se está llevando y el apoyo que estamos recibiendo el temario es no realmente cifras muy importantes sino todo lo que uno tiene posibilidad para ayudar a que realmente los hospitales tengan todos los elementos necesarios para que realmente cuando este pico que nadie sabe cuándo va a venir sea fin de este mes principio del otro tengan los elementos necesarios para comunicarse realmente para comunicarse realmente tenemos un email rotaryparquedelospatricios arroba gmail o si no se pueden comunicar con nosotros aquí a la radio o mandarnos realmente un whatsapp al 154-192-8377 y realmente me parece que es importante las acciones solidarias y Rotary realmente es una organización que en ese temario es líder entonces automáticamente muchos de los Rotary de los distintos barrios están trabajando ¿cierto? en este temario para que los hospitales tengan todos los elementos necesarios nosotros como Rotary de Parque de los Patricios automáticamente ya hemos entregado al Hospital Muniz esas máscaras tan importantes y esta campaña se está realizando entre el Rotary Club de Parque de los Patricios y el Rotary Club de las colectividades realmente lo importante son las alianzas estratégicas para que realmente el éxito sea mayor y realmente es un tema donde nos va a llevar mucho tiempo continuar para que realmente podamos lograr esa meta ¿cierto? de poder ayudar a los distintos hospitales y realmente Parque de los Patricios como ustedes saben tiene la mayor cantidad de hospitales en este barrio en esta zona y más en estos momentos que vemos que la situación en estos barrios populosos automáticamente va a ir creciendo día a día porque automáticamente ya están habiendo nuevos testeos porque si no hay testeo realmente no se puede verificar el estado de cada uno y esta zona de la Comuna 4 realmente está rodeada de muchos ¿cierto? barrios populosos tanto la Villa de Zabaleta la ONG 1114 entonces me parece a mí que tomar previsiones y por otro lado esto nos tiene que llevar a todos para que los que toman determinaciones en realizar los presupuestos sepan lo importante que es la salud que es prioridad ¿cierto? en todo porque a veces uno puede discutir si este negocio se puede abrir o no se puede abrir no cabe ninguna duda los negocios también tienen que estar abiertos tienen que generar ingresos porque con esos ingresos los comerciantes pueden pagar sus alquileres pueden pagar los salarios de sus empleados y a su vez que hoy no lo están haciendo la mayoría pagar sus impuestos porque sería en esa escala lo último que uno podría disponer independientemente de la ayuda que puedan recibir o no del estado y un párrafo muy importante es el tema de los monotributistas realmente hay muchos monotributistas que no pueden pagar su tributo y tampoco pueden ejercer su prohibición y lamentablemente hay muchos de ellos que este crédito que se iba a dar cierto con cero de interés también se lo están dilatando y aparte hay muchos jubilados muchos jubilados que están en la mínima que no le alcanzan su dinero y también son monotributistas sería bueno que los que analizan la ley sepan que esa persona realmente es monotributista en la categoría más baja en la A en la B o en la C como una adicional a su ingreso entonces también deberían tener la oportunidad de lograr ese crédito con tasa cero o sea que realmente la sensibilidad de los dirigentes el conocimiento y si no están a esta altura y bueno rodéense de personas que los puedan ayudar porque realmente con tantas personas voluntarias correcto cierto sin salarios sin salarios tan importante automáticamente pueden buscar soluciones al temario o sea que realmente hay situaciones que uno tiene que evaluarla profundizarla y a partir de ahí tomar decisiones hoy estamos viviendo momentos muy difíciles no cabe ninguna duda el día jueves o el día viernes el ministerio de salud junto con el jefe de gobierno van a analizar la situación que está ocurriendo hoy para ver realmente si este comportamiento lo están realizando tanto el fin de semana como el del transporte bueno tenemos otra comunicación hola sí qué tal buenas tardes ah buenas tardes bueno hoy también tenemos otra entrevista al primer embajador del estado de palestina el señor Suhail Akel donde bienvenido embajador y por otro lado queríamos como hacemos con distintos países saber en principio cuál es la situación de esto que está ocurriendo en el mundo que es la pandemia la pandemia en el estado de palestina bueno nosotros realmente venimos sufriendo hace 72 años una cuarentena y una pandemia en primer lugar de los sionistas luego establecido Israel de los israelíes donde se han cortado todos nuestros derechos y esto que hoy el mundo vive y que se vive en todos lados y que y que yo escucho hablar el fastidio del encierro y no poder salir y no poder pasear y no poder ir a tomar un café y no poder estar con la familia bueno esto nos sucede a nosotros hace 72 años el 15 de mayo el pasado 15 de mayo se cumplió un nuevo aniversario de la catástrofe la NACBA en idioma árabe y eso recuerda justamente esos 72 años donde sobre el territorio palestino milenario histórico con raíces profundas con familias milenarias establecidas y nunca movidas de ese territorio europeos judíos políticamente sionistas decidieron crear un estado en mi país y recambiar a la población palestina por un una nueva una nueva población que llegaba desde Europa obviamente judía y que venían con las intenciones verdaderamente de arrasar con todo lo que se llama palestina y lo están haciendo porque después de 72 años hoy vemos que nada absolutamente nada ha funcionado como corresponde se nos ha quitado nuestros derechos nacionales se nos ha quitado el derecho a tener un estado independiente libre y soberano se nos ha quitado el mar los lagos las montañas la tierra las raíces bueno esta es la situación que hoy vive palestina en medio de este covid-19 que afecta a todo el mundo y que por supuesto que a nosotros nos afecta doblemente ¿no es cierto? porque ¿cuál es la protección que tiene a nivel de hospitales a nivel de tomar todos los recaudos como ocurre en todos los países ¿cierto? no sé cuál es la situación ahí y realmente si ya la pandemia llegó con mucha fuerza si hay gente infectada si hay gente ya fallecida sí, por supuesto que no tenemos un alto un alto grado de infectados ni tampoco de fallecidos este y yo creo que están los genes palestinos porque verdaderamente es imposible cuidarse es imposible porque nosotros tenemos un ejército de ocupación que está permanentemente transmitiendo y pregonando los contagios del covid-19 y entonces esto nos deja en una posición muy debilitada más allá del debilitamiento propio que tiene el pueblo palestino porque bueno fíjese que nosotros si nos limitamos a Gaza Gaza está bloqueado hace 13 años van a ser 14 ahora que está bloqueado por tierra por aire y por mar que no entra ni siquiera alimentos además de medicamentos las Naciones Unidas u otros países colaboran para que la población por lo menos esté bien de salud o están aislados realmente mire están yo creo que están yo no voy a decir aislados porque yo realmente me sorprende me sorprende la inactividad que tiene Naciones Unidas para tomar una determinación y definir esta situación que ellos son los primeros responsables y los responsables directos ellos son los responsables directos de haber llevado adelante una partición de Palestina sin embargo la Organización Mundial de la Salud Naciones Unidas algunos pocos países de Europa bueno hablan dicen hay una pequeña ayuda pero esto no es lo que le sirve al pueblo palestino el pueblo palestino le sirve entrar en su hospital entrar en su sanatorio entrar en su clínica de manera independiente no con fuerzas de la ocupación algunos con barbijo otros sin barbijo tosiéndole en la cara escupiendo fíjese lo que le voy a decir ahora en ese momento hay soldados y colores judíos que han echado una campaña de escupir las manijas de las puertas de los palestinos de escupir la manija de la puerta de los autos del parabrisas e incluso de escupir a los propios palestinos es tremendo creando un terror para propagar el COVID-19 claro entonces y palestino no tiene si bien nosotros tenemos muy buenos profesionales y tratamos de tener una situación interesante en cuanto a los a la cuestión sanitaria pero esto no nos sirve porque nosotros no somos libres nosotros no somos libres y al no ser libres nos llevan por delante y por otro lado discúlpeme antes que se me pase siento con mucho verdaderamente no me gusta decir este término pero con mucha bronca cuando medios televisivos o radiales o periodistas se la pasan diciendo que en Israel va a salir la vacuna que Israel es el primer país en este sentido que Israel es pero amigos Israel está ocupando un territorio y está masacrando a la gente vía armas y vía virus y de eso nadie habla y esto realmente causa terror o sea que no hay una asistencia de Israel hacia ustedes cierto de ninguna manera por lo que lo escucho realmente no se da yo pensé que en estos momentos de emergencia que realmente es vida o muerte esto de esta pandemia no tiene términos medios tendrían también un poco la ayuda en la provincia preverlo de elementos pero por lo que lo escucho lamentablemente no existe es que creo que lo mejor que le pudo venir a Israel fue este COVID-19 el lado palestino porque ellos están llevando adelante una política de limpieza étnica y fíjese que ellos ahora mismo en medio de la pandemia ellos están anexando el Valle del Jordán y ellos están anexando y declarando soberanía en todos los asentamientos digamos estos asentamientos ilegales actualmente superan los 220 asentamientos ilegales donde viven 600.000 colonos judíos traídos desde el extranjero entonces toda esta situación toda esta situación los favorece en cuanto a decir bueno si nosotros estamos matando vamos a tratar que lo mate el virus porque nos facilita la limpieza étnica realmente es tremendo embajador yo realmente veo que lamentablemente las Naciones Unidas están en otro temario realmente y principalmente los que toman la determinación mientras haya países que tienen derecho a veto nunca va a haber justicia va a estar el amigo dependiendo al otro amigo cierto realmente es muy preocupante porque usted lo que transmite no lo podemos escuchar no lo podemos ver y leer por eso es bueno cierto nosotros realmente queremos ilustrarnos porque realmente nuestra Federación Argentina de Colectividades que realmente integra a todas las colectividades entonces automáticamente a veces preguntan cuál es la situación y bueno realmente su voz es oficial de lo que está ocurriendo allá cierto y lamentablemente a usted no lo vemos en la radio en la televisión bueno nosotros como Federación Argentina de Colectividades y en esto que es realmente amplio queríamos escucharlo realmente es muy importante escuchar otras voces ¿no? Yo le agradezco mucho le agradezco muchísimo pero fíjese cuánta injusticia hubo sobre el pueblo palestino porque Naciones Unidas cuando toma esta determinación en 1947 a través de la resolución 181 barra 2 de la partición de Palestina sin el consentimiento ni la consulta con el pueblo palestino Naciones Unidas se estaba enfrentando a palabras de los líderes sionistas que pregonaban un estado judío en Palestina como por ejemplo Vladimir Jabotinsky Jabotinsky es uno de los fundadores de la Jaganá que es un movimiento terrorista y luego se convirtió en el ejército israelí él lo dijo él dijo en 19... Embajador perdóneme me estás diciendo que realmente se termina el programa en el futuro vamos a tener más tiempo y vamos a desarrollar la historia desde 1896 hasta la actualidad nosotros le agradecemos mucho su participación gracias bueno hemos escuchado al primer embajador del estado de Palestina Suhaíl Ángel para que nos ilustre ya que en la Federación Argentina de Colectividades muchos quieren conocer lo que está ocurriendo estamos con ustedes el próximo jueves aquí en AM1220 Cadena Eco le saluda Horacio Dabur desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM1220 Ecomedios